Ok, pongámonos serios. En los últimos años hemos visto muchos lanzamientos de nuevos iPhones con especificaciones impresionantes que valían su elevado precio. Pero este año parece ser un poco diferente. Según los rumores, el nuevo iPhone 14 que saldrá a finales de este año no será mucho mejor que su hermano, el iPhone 13. Hoy veremos por qué creo que el nuevo iPhone 14 podría ser una mala compra. ¿Hemos llegado a la cima? De entrada, déjame aclarar que algunas de las opiniones recogidas en este vídeo provienen de usuarios del último iPhone 13 y que definitivamente comprarán el siguiente modelo a pesar de su precio actualizado. Y otras provienen de los escépticos que aún están indecisos, así que mi razonamiento está bien equilibrado. Si comparamos el nuevo iPhone 14 con los modelos iPhone X y XS, es evidente que habrá saltos notables en la tecnología de la cámara y la velocidad del procesador. Pero con Apple ralentizando significativamente sus mejoras en el último par de años, hay que preguntarse ¿Hemos llegado a la cima de los iPhones? Cada año trae consigo nuevas innovaciones, potencia de procesamiento, más memoria, más inteligencia de software, mayor resolución y otras características avanzadas. Incluso los teléfonos más baratos tienen funciones de alta gama antes solo reservadas a modelos mucho más caros como el iPhone. Esta es la razón por la que el mundo de los smartphones es cada vez más competitivo. En la última década se produjeron importantes innovaciones en el iPhone, como la primera cámara selfie, la primera pantalla táctil 3D e incluso funciones de seguridad como Face ID. Pero ahora, a medida que la tecnología alcanza lentamente su Zenith, el progreso solo se ralentizará aún más. Apple no mencionó el iPhone 14 durante el evento WWDC 2022 de esta semana. Algo habitual, ya que la compañía suele negarse a hablar de cualquier producto que no haya anunciado. Sin embargo, según fuentes autorizadas, la diferencia de especificaciones entre el iPhone 13 y el 14 será mínima. Se habla de una importante mejora en la tecnología de la cámara, que veremos más adelante. Pero aparte de eso, solo habrá algunos cambios menores, en su mayoría superficiales. Así que el nuevo iPhone 14 no supondrá un salto demasiado grande. Obviamente habrá algunas actualizaciones en el chipset. Es probable que Apple lance el nuevo modelo iPhone 14 Pro con el nuevo procesador A16. Aún así, lo más probable es que los modelos estándar, 14 y 14 Max, mantengan una variante de los antiguos A15. Entonces, ¿hemos llegado a la cima con el iPhone? No, creo que aún no hemos alcanzado la cima, por supuesto que no. La tecnología sigue mejorando constantemente y aún queda mucho margen. Pero nos estamos acercando bastante. Los modelos de iPhone más antiguos, como el 12 o el 13, son máquinas impresionantes y seguirán cumpliendo en los próximos años. Dicho esto, la siguiente pregunta que hay que hacerse es si deberías actualizarte al nuevo iPhone 14 y si justificara su mayor precio. ¿Merece la pena el dinero extra? Como sé que el nuevo iPhone costará más. En el evento WWDC 2022 de esta semana se desveló que el nuevo MacBook Air, impulsado por el nuevo procesador Apple M2, se venderá con un sobreprecio de 200 dólares con respecto al precio del MacBook Air M1. Esto se une a la escasez mundial de semiconductores y los precios generales de los componentes se han disparado en el último año. Así que puedes estar seguro de que el precio base del iPhone 14 aumentará al menos 100 dólares si no más. ¿Entonces merecerá el nuevo iPhone 14 el dinero extra? Para ser sincero, no lo creo. A no ser que el objetivo principal de tu compra de iPhone sea hacer fotos y grabar vídeos en 8K. Me explico. La serie del iPhone 13 salió con muchos factores diferenciadores. Por ejemplo, el modelo Pro del 13 vino con una cámara teleobjetiva adicional, lidar, pantalla ProMotion, marco de acero inoxidable, mayor almacenamiento, rama adicional y otras actualizaciones menores. Esto bastó para convencer a la gente de gastar ese dinero extra. Sin embargo, este año los rumores dicen que el iPhone 14 será una versión ligeramente mejorada del iPhone anterior. La mayor es sin duda la cámara de 48 megapíxeles en la versión Pro. Apple siempre se ha mantenido firme y nunca ha aumentado los megapíxeles de su cámara de 12, a pesar de que el resto de los competidores del mercado han llegado a cifras descabelladas como 108 megapíxeles. ¿Entonces hizo Apple finalmente esto porque no tenía otras mejoras que ofrecer en su nuevo iPhone 14 Pro? Creo que bien podría ser el caso. Sin embargo, hay que decir que aumentar los megapíxeles no significa necesariamente una mejor calidad de las fotos y los vídeos. Depende mucho de la potencia de procesamiento general del sistema, pero este cambio permitirá por fin a los iPhones capturar vídeo en 8K, algo que Samsung ya ofrecía desde hace un par de años. Además, gracias a su software de posprocesamiento, el iPhone sin duda hará un mejor trabajo que los Samsung. ¿Pero hasta qué punto es esto significativo? Sobre todo porque la cámara del iPhone 13 no solo es estupenda, sino líder en su clase a pesar de tener solo 12 megapíxeles. La otra mejora importante es de carácter cosmético. Con el iPhone 14 parece que Apple ha decidido finalmente eliminar el notch y sustituirlo por un círculo y un diseño en forma de píldora para albergar el proyector Dot y la cámara frontal. Esto aumentará las dimensiones del área total de la pantalla, pero de nuevo no es nada que no hayamos visto antes en otros teléfonos. La forma de píldora fue introducida por el Huawei P50 el año pasado y ahora Apple se limita a copiar el diseño, ya que es quizás la forma más eficiente de colocar la cámara frontal al tiempo que se maximiza el área de la pantalla. De momento las mejoras no parecen justificar el aumento de 100 dólares en el precio base. Como ya he mencionado, el procesador solo recibirá una actualización en la versión Pro, por lo que el iPhone 14 estándar compartirá el mismo procesador que el 13. ¿Os imagináis que incluso con un año completo de diferencia entre el 13 y el 14, lleguemos a ver los iPhone 14 normales con el mismo chip A15? Eso sí que demuestra la lentitud de las mejoras de Apple en el iPhone cada año. Es decir, con el pedigrí de logros del que presume esta compañía resulta algo vergonzoso. Así que desde mi punto de vista el iPhone 13 seguirá siendo igual de potente que los modelos base del iPhone 14. Con su A15 Bionic, Apple solucionó el problema del drenaje de la batería, y puedo disfrutar del iPhone durante periodos más prolongados. Además puedo ejecutar la mayoría de las aplicaciones modernas y probablemente me servirá durante unos cuantos años más. Así que en mi opinión no puedo justificar el sobreprecio que con toda seguridad tendrá el iPhone 14 en su lanzamiento a finales de este año, en octubre. Algunos podrían decir que me conformaré con la mejor cámara y el nuevo diseño de notch. Por eso he mencionado antes que si tu objetivo es grabar vídeos con resolución 8K, por supuesto deberías ir a por la actualización. Pero si no es así, entonces el iPhone 13 ya hace un gran trabajo y probablemente no echarás de menos el nuevo iPhone 14 en tu uso diario. Otras especulaciones. Hay algunas especulaciones más sobre la nueva línea de iPhone 14 que no se pueden descartar. Por ejemplo, se dice que serán más grandes que la línea anterior. Esto no es una mala actualización para las personas a las que les gustan los teléfonos más grandes. Los teléfonos más grandes tienen ventajas y creo que apolaría bien en aprovecharlas. Los rumores también afirman que el nuevo iPhone 14 contará con más memoria y conectividad Wi-Fi 6E. Esto es sin duda una buena noticia. Más memoria siempre es bienvenida y la conectividad Wi-Fi 6E es el próximo estándar que permitirá una navegación más fluida con un ancho de banda cuatro veces mayor y una latencia 75% menor. El único inconveniente que veo es que necesitarás un router con Wi-Fi 6E para sacar el máximo partido a esta función. Dado que ya te estás gastando mucho dinero más en tu nuevo iPhone 14, ¿querrías gastar más en un router? Quizás Apple pueda empezar a vender sus propios routers con Wi-Fi 6E y conociéndoles probablemente lo hagan. Ah, y una cosa más. Permíteme mencionar también que no he hablado del software, ya que las actualizaciones de software se pueden utilizar igualmente en los modelos más antiguos. Así que creo que no era necesario para el objetivo de este vídeo. De todos modos, Apple siempre encontrará una manera de justificar sus nuevos lanzamientos y cobrar dinero extra por ellos. Dependerá de cada cliente decidir si debemos recompensar tales acciones. Y este año no encuentro ninguna razón de peso para que Apple cobre más por su nuevo iPhone 14. Por eso creo que el iPhone 14 será una mala compra. ¿Estás de acuerdo con mi análisis? Házmelo saber en los comentarios y muéstrale al canal un poco de amor suscribiéndote y dándole a ese botón de me gusta. ¡Hasta la próxima!